en comunicación vía Zoom con Luciano Grasso, el expresidente de la Comisión de Salud del Honorable Consejo Deliberante. Luciano, bienvenido a informadísimas. Andrea y Cecilia, te saludamos. Hola, Cecilia y Andrea, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias por recibirnos. Bueno, a ver, varios temas que tenemos para hablar con vos, Luciano. Uno es acerca de un estudio que ha realizado la UBA y del cual, bueno, hemos tenido algunos datos, algunos relevamientos que indican que una de cada tres personas infectadas por coronavirus, bueno, ¿ha quedado con algún tipo de secuela psicológica? Lo ponemos en estos términos para que vos nos puedas ampliar. Bueno, contanos de qué va este informe y, bueno, ¿qué datos arrojó en concreto? Bueno, en primer lugar, este informe está en línea con algo que venimos planteando hace más de un año y que ustedes lo han venido tratando desde el medio con distintos profesionales, que es la importancia de tener en cuenta el impacto en la salud mental de la población en relación al COVID en general. Claro. Este es un estudio artíficamente de quienes tuvieron la enfermedad. Se han infectado, claro. Pero, digamos, entender que, hago esta aclaración porque me parece que también sirve para analizar los datos que surgen de esta investigación. Perfecto. Entender que la pandemia en general nos ha generado un impacto que se puede entender como, para decirlo lisa y llanamente, como malestar, como padecimiento. Y esto nos atravesó a todos. ¿Por qué? Porque aumentaron los factores de riesgo de tener algún padecimiento mental por cada una de las situaciones que hemos vivido, sobre todo las consecuencias del impacto en la normativa y en las decisiones que se han tomado en relación a las restricciones, la pérdida de vínculos, las cuestiones laborales, educativas. Es decir, todo lo que tuvimos que transformar de nuestra vida cotidiana en este año y medio nos generó a algunos más, a algunos menos, pero a todos algún grado de malestar psicológico y no estoy diciendo nada nuevo, nada que ustedes no hayan podido vivir, digamos, en carne propia, por decirlo de una manera, por su familiar. Me refiero a miedos, ansiedades, sensaciones, momentos de tristeza, de aburrimiento, de nerviosismo, de irritabilidad, bueno, distintos sensaciones, pensamientos o acciones que aparecen como disruptivas, que aparecen como raras y que nos generan malestar. Algunas de ellas pueden ser analizadas y estudiadas como sintomatología. ¿Qué quiere decir esto? Aquello que científicamente se define como un síntoma psicológico que puede dar lugar a lo que se denomina un intrastorno mental que requiera intervención profesional. Y ahí hubo varias investigaciones, una en población general, que la hizo la UBA, que nosotros en su momento hablamos bastante de esto, otra en trabajadores de la salud, que también estuvimos hablando, y esta última en personas que tuvieron COVID. Entonces, más allá del malestar psicológico general, acá lo que se está midiendo es sintomatología, es decir, aquello que aparece como sensaciones, pensamientos o acciones que generan malestar en un determinado nivel, que ya hablan de un riesgo de tener un trastorno mental que requiere una intervención profesional. Eso, ¿en qué edades se ha dado en este último estudio particularmente, que los que han tenido COVID? ¿En qué edades, en qué franja se da más este miedo que lo ven en síntomas? Bueno, donde se nota una franja etaria particular y mayor es en lo que es el estudio de población general, que se da sobre todo más marcadamente en jóvenes, entre 18 y 30 años. En este último no hay datos que muestren una diferencia significativa, en personas que tuvieron COVID, una diferencia significativa, donde se ve algunas diferencias que son marcadas, tanto en sintomatología ansiosa, depresiva o en fallas en la memoria, o en fallas cognitivas, es sobre todo en personas de nivel socioeconómico bajo, en personas con menor nivel educativo y, por otro lado, sobre todo lo que son fallas cognitivas, se ve un incremento de esas fallas en las situaciones que han tenido mayores complicaciones en el marco de la enfermedad. Me refiero a, digamos, hay menos fallas en personas que han cruzado la enfermedad internadas en sala general, pero se observa más fallas cuando han tenido que tener... Cuando ha sido más grave el estado de salud. Exacto. Por supuesto, más aún las que pasaron por una situación de terapia intensiva. Esto se ve sobre todo en lo que son fallas cognitivas o de la memoria. Pero después, en sintomatología en general, es mayor, por ejemplo, cuando hay consumo de tabaco o algún tipo de drogas, aún drogas legales como es el alcohol. Y también hay un vínculo directo, y esto es algo que también lo hipotetizábamos sin el estudio, pero el estudio lo comprueba, que hay menos sintomatología cuando son personas que tienen, entre sus hábitos, tener actividad física. Ajá. O sea, claramente la actividad física es un factor protector de un malestar psicológico, y esto también es importante para lo que tiene que ver con las medidas de restricción, ¿no? Tener en cuenta que, ¿no? Esto que también otras veces hemos hablado, ¿no? De buscar un equilibrio y solamente ajustar o generar restricciones en aquellas situaciones que se comprueba que hay mayor posibilidad de contagio, pero también tener en cuenta de la importancia que tiene un factor protector para evitar un padecimiento mental como es actividades al aire libre. Bueno, el año pasado, Luciano, en ese confinamiento que se hizo estricto, fue realmente tremendo en personas de todas las edades, el hecho de decir que yo no sé hasta dónde estuvo bien esto de quedate en casa, quedate en casa, de encerrar a la gente, la gente adulta que después de meses salió a la calle, conozco casos específicos con todos los músculos entumecidos, llorando, angustiados, en esto que al principio no se dejaba ni salir a caminar, después se corroboró, pero pasó mucho tiempo y hoy afortunadamente en este confinamiento, bueno, está bueno salir a caminar, como decías vos, con todos los cuidados, con nuestros convivientes, pero sí movilizarnos, tomar aire libre. El año pasado, ese eslogan, quedate en casa, ¿estuvo bien o se está también reformulando? Está claro que hoy hacemos un análisis con lo que se llama el diario del lunes, y que el año pasado era un momento en donde había mucha incertidumbre y se manejó mucho las decisiones en cuanto a ensayo y error, y también en un momento en donde había que frenar el avance del coronavirus y por lo tanto se decidió cerrar todo. Pero bueno, yo acabo de nombrar la frase conocida ensayo y error, esto quiere decir que si había que hacer análisis y ver, que si había decisiones que había que repensarlas, había que hacerlo en el camino y esto creo que no sucedió y hubo un alargamiento de lo que se llama la cuarentena estricta y claramente eso lo que hizo fue, en algunos casos, poder pensarlo como una medida fundamentalista, por decirlo de una manera, que no previó las consecuencias negativas del encierro, ¿no? El incremento de otros padecimientos o de patologías crónicas que por no seguir los cuidados y los análisis y los estudios y el seguimiento a unas enfermedades crónicas fueron empeorando. Bueno, el padecimiento mental claramente es una de las consecuencias negativas, además de todas las que hemos hablado desde el punto de vista económico, social, pero digo, particularmente dentro de lo que es salud, por priorizar un problema de salud que claramente hoy es el más importante que es el del COVID, pero bueno, se tomaron medidas demasiado restrictivas que hoy estamos viendo las consecuencias con incremento de problemas crónicos como cáncer, hipertensión, problemas respiratorios, problemas de salud mental, digo, problemas de ansiedad, depresión, bueno, claramente por eso, digo, este estudio lo que vuelve a mostrar es la importancia de tener en cuenta cuáles son los factores protectores para evitar algo que hoy por hoy se está viendo como algo prevalente, que es el padecimiento mental en población general y en particular en personas que tuvieron COVID para que las decisiones puedan estar relacionadas con esto y también para poder hacer un seguimiento. Digo, hoy es muy, ya está instalado que hay que hacer un seguimiento a las personas que tuvieron COVID respecto a las secuelas desde el punto de vista físico, pero también hay que tener una mirada porque este estudio nos muestra que, bueno, los padecimientos, la sintomatología clínica, psicológica de personas que tuvieron COVID, en principio la primera lectura es que es mayor que la sintomatología que se ve en población general. Sí, te iba a hacer una pregunta y por el contrario para saber si también el estudio tiene este tipo de relevamiento. A ver, nosotros partimos de la base de una persona, bueno, que mentalmente no ha tenido estos trastornos pre-enfermedad, pero ¿qué pasa con aquellas personas que ya venían con algún tipo de trastorno y la enfermedad? Y esto de estar más cerca de, bueno, de empeorar en el estado de salud y estar más cerca de la muerte, una vez de salir de ese pozo. Hay mucha gente que por ahí ha tomado otra actitud ante la vida, no sé si releva ese tipo de, también de manifestaciones el estudio. Digamos, alguien que a raíz de eso hoy tiene otra pulsión de vida, no quiero usar un término del psicoanálisis, pero que tiene otra manera de plantarse. Bueno, el estudio es muy preliminar y, por ejemplo, no hace comparaciones directas con población general, pero sí uno lo puede analizar con el estudio anterior que hizo el mismo observatorio y se evidencia que hay mayor sintomatología en personas que tuvieron COVID que en población general. Tampoco hace un análisis respecto a las causas, digo que además siempre las causas son multidimensionales, pero yo creo que a partir de ahora se podrían hacer otros análisis que puedan profundizar sobre cuáles son las razones que se pueden dar, por decirlo de alguna manera, entre haber cursado la enfermedad y tener algún tipo de padecimiento mental o sintomatología clínica posteriori. Tampoco hace un análisis específico respecto a personas que ya tenían un trastorno mental y causaron la enfermedad y cómo esto de alguna manera les repercutió en su vida cotidiana. Pero uno podría pensar que en el caso a caso, lo que vos haces mención tiene que ver con lo que llamamos, bueno, de qué manera impacta la vivencia subjetiva y si esa vivencia subjetiva tiene algún tipo de resignificación. Claro, exacto. Que por ahí dispare para mejorar. Luciano, ¿este estudio se ha realizado en otras partes del mundo? ¿Se ha compartido los datos? ¿Cómo estamos con respecto al mundo? Bueno, para poder hacer una comparación entre estudios con otros países tiene que ser el mismo estudio, como por ejemplo sí sucede en el que les mencionaba de impacto en la salud mental de trabajadores de la salud, que el mismo cuestionario o digamos instrumento... Formulario, sí. Se usó en 32 países repartidos en los cinco continentes. Entonces ahí ahora se están empezando a hacer comparaciones. Pero este mismo estudio en personas que tuvieron COVID es solamente de Argentina. Sí hay estudios similares que miden de alguna manera padecimiento mental o sintomatología clínica en otros países y que de hecho en el informe de este estudio está revelado como antecedentes y lo que se observan es comunes denominadores. Es decir, no hay una comparación, porque reitero, tiene que ser el mismo estudio, pero sí hay un común denominador en mostrar los porcentajes de impacto en sintomatología clínica en personas que tuvieron COVID en todos los países que hubo análisis, como por ejemplo Estados Unidos, Francia y no recuerdo ahora qué otro país, son mayores que en población general. Bien, claro. Lo primero que podemos decir es, se está observando y hay que ser, obviamente esto hay que ir siguiéndolo, hay que ser cuidadosos, pero sí se está observando algo que debe llamar la atención, que es esto que acabo de decir. La sintomatología clínica en personas que tuvieron COVID en principio es mayor que en población general. Perfecto. Esto es como un arma de hacer seguir, por lo menos que los profesionales, yo lo decía el otro día en una nota que me hicieron para el diario, los profesionales, sobre todo esto se ve con mucha claridad en los centros de salud que trabajan bien de manera interdisciplinaria, cuando van siguiendo a las personas que tuvieron COVID y ya están recuperados, que viven en esa zona geográfica del centro de salud, tienen una mirada integral de, bueno, a ver, siguiéndolos semanalmente, bueno, cómo evoluciona si continúan con síntomas, ustedes saben que se están evidenciando en semanas y meses posteriores a haber cursado la enfermedad, la continuidad o la aparición de algunos síntomas como pérdida de olfato, del gusto, problemas respiratorios, bueno. Exacto. Sí, realmente es muy revelador, es muy revelador este estudio. Luciano, digo, más allá de este estudio y teniendo en cuenta, sin salirnos del contexto, porque estamos evaluando qué puede pasar a gente que tuvo la enfermedad, específicamente es lo que releva este estudio. Pero bueno, ayer también en lo que ha sido el recinto, ustedes han aprobado una resolución, un pedido al Ministerio de Salud de la provincia para que se autorice la visita a adultos mayores en residencias. Entendemos que esto va en consonancia a lo que ha presentado también la directora de adultos mayores del municipio, contanos, bueno, qué acordaron y, bueno, qué tipo de respuesta esperan. Así es, bueno, va en línea con lo que estamos hablando, ¿no? Los adultos mayores que viven en residencias vienen padeciendo ya más de un año de no tener visitas y esto tiene que ver con que la autoridad de aplicación de la ley que regula las residencias de adultos mayores en la provincia de Buenos Aires, que el Ministerio de Salud de la provincia estableció un protocolo ya por abril del año pasado en donde prohibía los ingresos de personas que no forman parte ni del personal ni de residentes de estas residencias y esto tiene que ver claramente con una cuestión de precaución y de prevención. Los adultos mayores son, ya lo hemos dicho muchas veces, personas de riesgo alto respecto al COVID, pero también han visto durante todo este año largo las consecuencias negativas de no poder reencontrarse con sus familiares, sabiendo que en particular están en un momento de su vida en donde sabemos que el tiempo se resignifica, sabemos que son personas que además han sufrido muchas pérdidas por una cuestión propia del ciclo de vida y que extrañan a sus seres queridos y esto se ve en consecuencias negativas, como decíamos recién, también en lo cognitivo, en lo emocional, tristeza, depresión. Entonces, así como la Dirección de Discapacidad de Adultos Mayores envió ya tres protocolos para que sean autorizadas las visitas, nosotros también decidimos dirigirnos al Ministerio de Salud pidiéndole que a la brevedad pueda garantizar un protocolo de visitas cuidadas que estén autorizadas por el Comité Científico, no estamos negando los riesgos, estamos diciendo que con protocolos, con... Sí, sí, con cuidados... Exacto, por corto tiempo, en lugares, en lo posible, al aire libre y si no, con ventilas. Bueno, con todos los cuidados necesarios que los familiares puedan ver a sus seres queridos que están en la presidencia... Luciano, han notado vos que has trabajado en cargos jerárquicos también relacionados con la salud, han notado que en esta pandemia, por lo menos desde el área de salud, se han olvidado de la parte psicológica en todo este tiempo, en todos, en todas las decisiones. Sí, yo diría que se ha subestimado y esto también lo dijimos... Subestimado, esa es la palabra. En todos los órdenes, la pandemia sabemos que lamentablemente no inventó nada, lo que hace es evidenciar problemas que ya existían o incrementarlos, y el hecho de que salud mental siempre quede medio como subestimado o en un segundo orden, y que por encima de los problemas de salud mental se priorizan otros problemas de salud que tienen más visibilidad, esto es un problema histórico y que ahora con la pandemia se ha visto en mayor profundidad. Ya para cerrar y dejar, bueno vos dijiste, hay cuestiones que uno puede ir haciendo, fortalecimientos que uno desde lo individual puede ir haciendo para no caer en depresiones, en angustias, en todo esto. ¿Por qué no nos das algunos tips que cada uno en la casa nos ve mucha gente, nos escucha mucha gente, que está atrapada por, no ese miedo sano, sino por este pánico de salir, de hacer cosas. ¿Por qué no nos das unos tips para que la gente, bueno, puedo hacer esto para fortalecer, para estar mejor, para vivir este tramo que nos toca vivir de la mejor manera? Bueno, en principio siempre la mejor estrategia es tratar de, frente a las sensaciones o acciones que aparecen como disruptivas y que generan malestar, o los pensamientos excesivos, siempre lo mejor es tratar de ubicarnos y hacer un análisis de la realidad en su justa medida, es decir, entender que esto es pasajero, lo que pasa es que el tiempo sigue pasando y creíamos que ya en este momento íbamos a estar en otra situación y se va retrasando la inmunización de la población con las vacunas. Sigue habiendo cierres intermitentes y además sin tener un norte respecto a un horizonte claro respecto a qué va a pasar en las próximas semanas y eso angustia, pero sí saber que esto va a pasar, digamos, que sigue siendo un esfuerzo cada vez mayor pero que en determinado momento vamos a poder ir volviendo a una nueva normalidad, poder tener rutinas, eso me parece que es algo que nos ayuda a detener el pensamiento excesivo, rutinas que también hagan que, cuando digo en su justa medida también me refiero a pensar, a hablar e informarnos respecto al tema, no digo que no nos informemos y que lo neguemos y que no hablemos del tema, sino que lo hagamos en su justa medida. Hay algunas personas que estamos invadidos de tener información, digo, está bueno que si vamos a informarnos, bueno, en determinado momento del día, que la información, esto lo venimos diciendo hace más de un año, que la información sea por canales... Bien chequeada, claro. Los medios de comunicación y no la cadena de cuestiones, los vínculos es fundamental, somos seres sociales y que nos nutrimos de los vínculos. Entonces, como vos decías hoy Cecilia, el quedate en casa, en ese momento decíamos, bueno, pero que eso no implique una desconexión virtual de los vínculos. Entonces, a veces no alcanza, pero de mínima estar conectados y no me refiero solamente a la distracción y a los momentos de ocio y recreación que son importantes, sino también a poder hablar respecto a lo que nos pasa. Si estamos sintiendo mal, buscar a alguien, a un ser querido, de confianza, a quien podamos transmitirle lo que nos pasa y ahí juntos poder pensar estrategias para estar mejor. La recreación, el ocio, que puede ser mirando una película, leyendo un libro, la actividad física, ¿no? Son como estrategias ya conocidas, pero que... Sí, vale la pena. Hay que implementarlas. Pero cuando lo hacemos... Hay que hacerse el hábito. Exacto. Cuando lo hacemos, salimos a caminar en los horarios y con la medida de lo que está recomendado y después cuando volvemos sentimos que algo cambió. Nos oxigenamos y eso también nos ayuda a un posible bienestar emocional. Así que son estrategias que nunca está de más traerlas, pero además de repasarlas, hacerlas. Exactamente. No fallan, no fallan. Exactamente. Los recomendamos. Luciano, te agradecemos muchísimo por este paso por la radio y el canal del ECO. Ha sido muy amable. Gracias a ustedes. Un abrazo y estamos en contacto.